Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, sin enemigas Me he quitado el modo pacífico Depende Y me he puesto el modo fácil Hasta que alguna vez en mi vida me ponga el modo Difícil, vale Pero eso es porque es que tengo enemigos tochos, vale Me voy a poner de noche Y vais a ver que tipo de enemigos Se vais generando Aquí hay hadas Por eso necesito muchos de estos De guardias Eneko, ven, atención Eh, aquí está Meryl, está por esa de mi gata ¿Puedo escuchar esto? Sí, este es Meryl ¡Calla Eneko! No, 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 no Este es lo de tu cuarto Voy a hacer más ruido No se escucharé ¡Para ya! ¡Lo te he hecho! ¿No crees que diga donde vivimos? Mira, no me bien haces Mira, ya se ve aquí Una, 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 una señal roja A ver si sean enemigos para enseñaros Claro Ah, pues se ve todo bastante tranquilo El dragoncito durmiendo Con su recinto Que ya cuando amplié la casa No sé No sé Igual hago no lugar ya a este pueblo Para que no lo ataquen No, no, no ¿Qué es eso? Ah, vale Estos golems sí que Estos golems sí que son guays Pues es que si hay la idea Que si no es capaz de decir Un día Pero por la noche Y es para Pues que tranquilo está esto, ¿no? Mejor, claro Y si pongo un modo normal ¿Un modo D? Digo normal Que esto es medio sordo Y me... Y me... Pues bueno, aquí están mis animales Vale, chicos Quiero quitar ya el modo de noche Pero solo es para que lo veáis Hostia, pues se ven enemigos en la pantalla Voy a ir hacia los enemigos Estoy yendo hacia uno Ah, claro, mira La araña Esta es la araña Aunque esas no son tanto para mí, chicos Sí, oye Estas no son tanto para mí, ¿vale? Porque al final como son pacíficas Para mí Mira un golem de... De... ¿Cómo es? Este golem es de... De un de Lapislazuli, ¿vale? Eh, un Enderman Ah, estos Estos, los cabrones estos, tío Son muy raros Tú Te vas a cagar, mira A la sí Tú, tú, ven aquí Deberías estar protegiendo esta villa Aguanta aquí Pero ven Peléate Vale, este no es tanto mi pueblo O sea, sí Eh, es... Tío, no los mata Me arruina ¿Veis? Es que esto es... Esto es la naturaleza Estos son Enderman Enemigos en mi casa Hostia Esto es ya lo que se me hace malo Que había como un boss Eso ya no me mola tanto Por suerte Mi casa es de ladrillos Y de piedra Puede Pero es difícil Que se queme Eso ya me ha rayado más, chicos Lo del boss ese Que ha salido Mira aquí hay Tío Tío No me lo explico ¿Qué hace el guardia durmiendo, tío? ¿Qué hace el guardia durmiendo, tío? Vení, vení Sí, sí, sí Ya lo sé Chicas Que tienes que defender ¿Qué se oye, tío? ¿Qué se oye? ¡Oh! ¡En eco, venga! ¡Ven! Lo siento por el audio ¿Vale, chicos? Rip audio Vamos a llevar a estas peleadoras Eh, mira Ya está amaneciendo Tampoco hay tantos bosses Hola Lo siento, chica ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer Mira, ves Ahora es que este Enderman Es como un boss Ya estoy Pero matar el Enderman ¿Qué pasa, Daniel? Nada Nada, es que mira Estos Endermans Qué raro Es que antes me hubieras dicho Que no puede entrar A la conversación Ya, solo se hace ruido Y molestas No, pero no me llevo esa punta Se me puede sumar A ver Esta es mi casa antigua No, la de Peppa Pig No, la de Peppa Pig ¿Qué es esa? Ah, ah, ya sé La de, ya sabes Ya sé Mira, es que este es el hotel Es que estos son los griegos ¿Qué es que raro? ¿Te puedo pegar Con una espada? Es que me ilusionaba el mod Me ilusionaba en verdad Tener cosas así Pero Mark ¿Qué? Una cosa ¿Esto cómo es? Cuando ya hablas así Me das más rubio Eh Tengo un mod de guardias Al dejar un mod de fuerza Tienes el mod De que puedes hacer los jodings Cuantos días Para, lo único, para ¿Por qué no fuertes un Uno de, uno de, un god de Oxidiana Por toda la ciudad Unos cuantos Pero ya que hay un momento ¿Eh? Eh, es algo martillano ¿Eh? Además está haciendo con los tornillos Está haciendo pom, pom ¿Eh? Estos son raros Porque son como Eh, suenan como esqueletos Si no me acuerdo mal Es que algunos sí Algunos No, que van a dormir las cocatrices Mierda Mira cómo se pelean Estos se pelearon con un oso ¿Mar, qué? Eh, que es, va Esto es luego uno de estos Que no se meten en casas a dormir Bueno, sí, miento Sí se meten en casas O sea, sí se meten Estos van, van a estar todos los Cuando juego contigo Pasan esos dos huevos, tú Que hay que poner en mi casa A guardias Es que yo creo que un truco Mar, que es súper bueno ¿Qué? Es que si tienes que hacer Una trampa mortal en tu casa Digo, ¿cuál es? Tú haces unas cosas De estas Una cosa redonda Donde quepa la cabeza Donde vaya a caber Muñeco de nieve Entonces Muñeco de nieve No se puede mover Y empieza a escupir Y a escupir A todos sus enemigos Entonces lo puedes hacer Con gas Y con todo eso Y había otro ¿Puedo cobrar carillas De esas guardias? Solo uno Este Bueno Solo uno Este Vale, vale Dos guardias Son muy importantes Estos son los feos Ah, son los feos Joder No sabía Eh, tú Ah, que las que No me voy a follarme No me acordaba No me acordaba Tengo una idea Tengo una idea Chicos Tengo una idea Vamos a hacer que las cocatrices Pele entero Si no recuerdo mal Por aquí Había Hostia Esto es un end Uy, si eso ya me lo encuentro El disparo Yo mato Eh Quiero hacer una prueba Chicos El end es malo Creo que no Creo que sí Eh Uy, uy Así me mato Marquill ¿Por qué no pones En tu casa Guardias Que no se muevan Que se queden ahí Todos quietos Así El end va a estar ahí ¿Qué os parece? Coloca muchas guardias Y pega el end Y ahí sí que desataca No, porque los guardias No son míos No me van a defender Ni me van a hacer caso No Estos guardias Tienen que estar Por la noche Eso Coloca muchas más Chaval Uy Que poco han tardado En salir hoy Ya estaban fuera Pues este guardia Se va a ocupar Uy, lo que me raya Es que si estos tienen Cosa Aquí en el bracito De fuego Coloca más Coloca más Coloca más Coloca más No te creas Este se ocupa Mira que Hostia Que muere Un poco Que yo Porque los guardias No creo que los guardias No, no, no Para, para, para Para, para Por favor No hay gato Hostia Que hay zombies ahí Voy a ver los zombies Hostia Este es enemigo ¿Cómo lo sé? Porque No me ha aparecido nunca Mario Es Mario Claro Es que aquí hay Marios Mickey Mouse Alberto Ah Alberto Encantado Madre Chaval Hostia Esto Esto tiraba fuego ¿Verdad? Ah no Pero estos son como Escorpiones voladores Te recomiendo poner Escorpiones Leones O sea Están guapos Pero claro Son escorpiones Mira pero es que aquí Con toda repacha La gafa De sol ¿Cómo se llaman estos? Quiero saber Lo han matado En serio ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Coge su fuego Y si nos fijamos aquí en el espacio Bueno aquí Aquí Solía haber cosas volando Momias de fuego Que es lo rayando Eh Pues tú una cosa ¿Por qué? ¿Te imaginas? Es que Un día cuando Tu Markel Yo y otra persona Y Y la persona y yo Nos quedamos en tu puerta Vigilando con armas Y con mucha munición Y cada vez que viene Un mopo Hacemos Pum Un mado Ahí pum Y eso me traemos Eso va a ser mi trabajo Habla un poco más bajito Porque el sistema de grabación Tú hablas más bajito En la otra habitación Y te he escuchado perfecto ¿Hola? Este va a cobrar algo Este aquí ha entrado algo Tío Qué cobardes Esto es lo que os dije Chicos No os dije mucho Pero es que entraron aquí Como dos cobardes Pues ahora a ver Si os hacéis pasar Por cobardes Voy a hacerle una cosa Voy a ponerle un cactus Slime Lo nunca he visto Salir Cobardes Que a ver Esto Un juego es que no puede Tío Qué cobardes Mátalo Mévete por ahí Es que son muy caricas Porque se meten por ahí dentro En verdad chicos Lo que yo estoy centrado Es en modo pacífico Que no pasas en nada Vale Estate por aquí si quieres Pues en verdad aquí hay Aquí hay unas batallas Y cosas Las habas aquí Iluminándose Pero lo malos chicos Es que las estructuras Y este esqueleto Hostia Este golem La han dejado mal Pero aquí Mirar Aquí No Justo Tengo que Por la escuela Que lleva como Cinco meses Los endermans Son las Las estrellas Vendidas ¿Por qué? Han matado Un enderman Normal Han matado Un enderman Normal Esto lo dejo por aquí Que se lo coma Quien quiera Lo malo son Los bugueos Las petadas Esta era mi casa Antigua ¿Os acordáis? Bueno Igual no os acordáis O sea Porque yo nunca He hecho un vídeo Aquí en esta casa Bueno Para los que No os acordáis O si lo he subido No Pues esta era mi casa Antigua ¿Vale? Luego paso A ser esta mi casa La blanca Luego esa Y luego ya El castillo Bueno chicos Pues esto sería Mi mundo Con Endermans Que enderman Ahora Te golpeo Uy no que Igual vienen las cocactrices Venga te congelo Así chulo Con estas Mira Tío Es que lo malo Mirad En estas casas Que de iluminación Se cuelan Ah Y estos Creo que abren las puertas Tío que se oye Aquí tendré que colocar Unos cuantos guardias Que van a detectar Al enderman Muy bien Guardia Gua Pelea 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 Gua Estás tan peligro No es que esos Pongo aquí algunos Para que decían Mano Que Todos estos Van a morir Pero bueno Es que me encanta Mi mundo Porque hay de todo Y bajo tierra Imaginaos Entre los golems Estos Que guay Porque los endermans Se están centrando En esos No en estos Y estos Los están golpeando Con facilidad Bueno estos Que ahora van a ser Estos Estos como el marzo Pues que guay Todo ¿No? Porque Los enemigos De día Son los endermans Esos no Hay problema Te los encuentras Hasta en el desierto De día O sea Que Veis allí Al fondo Hay Hay algunos animales Como Iba a decir Mario Pues algunos animales Ese caballo Lleva ahí No sé cuánto Este Está atascado ¿Verdad? Lo voy a sacar De aquí Espero que no pase Nada Lo voy a sacar De aquí Poco el pobre Tú Que te estoy salvando Eh Venga pa' allí Estos no son Malos ¿No? Supongo Mira No, no No son malos Son A mí me parecieron malos Pero son criaturas Súper fantásticas Ah Y en esta cuevecita Aquí me cuela No, aquí voy a poner otro coche Acaso Y en este terreno Pues he puesto Drogente Ah, creo que era fuego Eso Nada Eso Eso Un gato negro Ojo que hay gatos grandes Negros Sí El carácter El carácter Esto ya está Sí Vale Sácame Enseñale a Ritchi esto Neko ¿Quién? Y yo estoy apreciando Enseñale a Ritchi esto Neco Te pide comida Neco Enseñale a Ritchi esto Bueno Marca quiere que te enseñe parte del Minecraft No, no Pero se lo puedes enseñar así Que me haces a mí Hombre Que yo sé Yo sé más que tú A ver Que yo sé Mira Ritch Y un dragón Diré que hay un dragón Chicos Sá que estoy grabando No me acordaba Vale He visto algo aquí Que me ha rayado Acá son los posters Creía que había enemigos Que puede ser Porque A ver Ahora está Iluminada Pero Vale Está todo bien Campanilla Tú no me acompañes ¿Vale? Bueno chicos Esto sería por hoy Subí a Juan Digo a A Vistor Manuel O sea A Harry Potter Hasta que no le den nombre Nada Pues subí a Harry Potter Aquí ¿Vale? Para que haga lo suyo Que bueno chicos Pues aquí está todo Y tengo que hacer un guardia Del NPC No sé por cómo No lo hice aquí Joder Tío ya está con los cables Hostia los Endermans Están Están excitados Tú vosotros Si estés excitados Irá por este Estos Endermans Estos Endermans Estos Endermans No son tan malos Quiero verlo Mirad Me van a atacar Pues ahí Me da una cuerda Que está afectado No, no, que sí No, no, quita, quita Que si me van a defender El dragón se va a poner agresivo Estos son los problemas De tener un dragón Espero que si esté lejos No pasé Y suerte que no me han atacado Gracias A ver, no quiero hacer Tanto de noche Que a ver si Al hacer tanto de noche Se va a liar aquí Con las ruletas de Neco Uy, perdón, gatita Aquí os dejo la pelea Y me doy un segundo Ya está Acabado con él Obviamente Pero es que esos Endermans Tienen veneno, tío Bueno Joder, gatito Ya empezamos Shhh Ay, en la nueva manía Ay, en la nueva manía Ven aquí, hombre Enfréntate a Marilu Ay, hay pirañas también Hay pirañas Bueno, peces, monstruo Ah, aquí realmente Los chocobos de Honey Tetris Qué mal rollo ese ruido Los delfines Que lamentablemente Igual mueren Aquí A ver Mirad Al agua Ojo que se está ligando Pero eso es que tengo muchos guardias, tío Soy de una gaviota De noche Bueno, obviamente Esperad Yo en el camping No había gaviotas de noche Claro que aquí se vengan Todos los enemigos del pueblo Claro Claro que sí No, no, no Tú, cúbrete Cúbrete Este sí que tiene que tener mala Hostia Joder Me ha sacado pero sin querer Esta tiene mala hostia Es que encima son los senderos Los que empiezan, tío Porque Creo que se va a petar Además la lluvia peta mucho Piraña, ¿ves? Como estoy en modo normal La piraña aparece Joder, como peta A ver si yo al crear animales Queriéndome a petar Hostia, hostia Como arrasan Muy bien, chicos Como saben, eh Como saben Muy bien, guardias Muy bien, enseñaros Pues por fin se hace de día Tampoco hay tantos monstros Menos mal Pues está todo la mienda aquí relajado Está relajado aquí la mienda A ver Vamos a arreglar estructuras Más claro Como esos boquetes Y todo Pues nada Todo muy tranquilo Está yendo todo bien Bueno, los bugueos Que no son ni medio normales O sea Vegetta tenía No sé cuántas cosas Y no le pasaba Lo de los bugs O sea, le iba un poco petado Pero no le pasaba el té Y quedaba No le pasaba esto Y quedaba ese petado Hostia, el lobo ese Para dónde va Ay, que hay de mis Coca-actrices Que lo voy a tener Que lo voy a tener Que poner dentro Porque aquí peligran Estas Ay, me acuerdo que con los enemigos Les hacían así Iba a poner cristal de forza Y vamos pa' meterla Y eso es lo que voy a hacer Mierda, que está la casa A ver, chicos A ver Vamos a crear aquí esto Esto es para las Coca-actrices Para cualquier animal, ¿vale? Aunque igual futuramente Acaba siendo para aves Pero bueno Una casita para las Coca-actrices Es como en Karmaland Sigo grabando, ¿verdad? Sí Torrent, tío La aplicación se me tiene Hasta el moño Bueno, Coca-actrices Podemos irnos, ¿no? Mira cómo vienen ya de mayores Te he dicho sentada Pero quería decir patrullón Estas no mataron al Chocobo, ¿no? No, porque como es doméstico O sea, una cosa No sé cómo los mods Encima hay diferentes mods Cómo pego yo a un Chocobo Que es de diferentes mods De las Coca-actrices Y saben que está doméstico No sé Es como un... Ah, no, porque Saben que está doméstico Y como si le pego al dragón también Saben que está doméstico Que a ver Que son del mismo mod Pero... Bueno, pues vamos a poner aquí Enemigos Para que estos les peguen Spirit, ¿no? Es que Spirit es muy jodido, tío Muy bien Pegarlo Pegar a Spirit Muy bien A que ese Spirit me podría... Gran Ogre Ese es súper malo Porque destroza con un martillo Mata Manta Silver Es que le tengo Minigolem es jodido, ¿eh? Orse mod Este creo que es de fuego, ¿no? No sé, chicos Que todo esto me podría parecer a mí, ¿sabes? Vas a poner... ¡Venga, atacad! Ojo que las Coca-actrices no se pinchan Aunque se hagan cactus, ¿eh? Hombre de cerdo Este... Puedes controlar un hombre de cerdo, ¿no? O sea, que se pone agresivo Bueno, Coca-actrices Mantenerme en línea ¡Ah! Que esto tiene una animación de caer Bueno, Coca-actrices Yo a veces me iba Imagínate Yo a veces me iba Y luego venía aquí Y me encontraba las Coca-actrices Sin yo hacer nada Todas, imagínate Unas cuatro ahí Danzándole Como esa cosa negra A los enemigos Creo que a los enemigos Les hace eso A ver, imaginaos Voy a poner un zombie Zombie ¿Dónde hay un zombie? Eh... Vale, aquí Que aquí los zombies son, chetos Mira, aquí los zombies Nacen los años ¿Ves? No he hecho nada Bueno, se ha golpeado Y ya los Ya los matan ¡Qué guay! Ay, no, que están ardiendo No, 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 no Coca-actrices ¿Qué tal está Ramón? Hay que hacer de noche Para esto, tío Para las batallas así Pero dejad de arder Ramón ¿Veis? Sin Dios armado Ya los ha atacado Pero ¿Por qué? Tarda mucho Vale, Ramón está abajo de vida Se regenera Digo yo Choker Piraña Gua, piraña Van a por ella, ¿no? Van a por ella Full Sí, 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 sí Es hasta comida para ellas Es hasta comida Anima Esta es muy esa Anima es muy rara Esa aparecía en la Play Esa aparecía en la Play, ¿eh? Esta aparecía en la Play Era nueva en la Play En su tiempo Bueno, hasta aquí chicos y chicas Amigas, amigas Enemigos y enemigas Tampoco quiero Hacer nada malo Nada más ¿Vale? Igual poner un Enderman De estos, sí Deja de pelearse No es por nada Que son guardias Pero Yo lo que lo quería coger Y este pequeñajo ¿Qué? O sea, este Tú ven aquí Sígueme Hay que encontrar Endermans Para que las cocacterices Les metan Bueno, tío Ya me han bugueado Tío, ¿ves? No sé por qué Ah, pero si esta varita de Blaze Es que Joder, ya me han bugueado Bueno Adiós chicos Van Minecraft ya he bugueado Adiós Bueno, yo me voy también Meril, estás tú con unas posturas desconfiadas Desde que vino Bueno, chicos Vamos a ir Quitando el Minecraft Porque está un poco Ustedes os han bugueado Así que vamos a reiniciarlo Tío, Torrent Me tiene hasta el humor Vamos a reiniciar Bueno, adiós chicos Adiós